Abra su Biblia conmigo en Génesis Capítulo número 6 de Génesis Capítulo número 8 también Vas a tener las citas ahí El capítulo número 6 de Génesis en el versículo número 9 El versículo 8 dice Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová Y el versículo 9 dice Estas son las generaciones de Noé Noé, varón justo Era perfecto en sus generaciones Con Dios caminó Noé Lea conmigo ahora el capítulo 8 El versículo 20 Dice Y edificó Noé un altar a Jehová Y tomó de todo animal limpio Y de toda ave limpia Y ofreció holocausto en el altar Lean voz fuerte por favor el versículo 21 A la voz de 3 1, 2 y 3 Y percibió Jehová Y dijo Jehová en su corazón No volveré más a maldecir la tierra Por causa del hombre Porque el intento del corazón del hombre Es malo desde su juventud Ni volveré más a destruir todo ser viviente Como he hecho Amén Noé Cuyo nombre significa Consuelo Descanso Este hombre en la Biblia Es muy importante Fue un hombre Que vivió En medio De un tiempo Muy difícil Vivió en un tiempo Tan difícil Que solo es comparable Ese tiempo Con los tiempos Que estamos viviendo nosotros hoy día El tiempo El cronos En el que vivió Noé Fue un tiempo Fue un tiempo Que la Biblia describe En el capítulo 6 Mire lo que dice El versículo 11 Del capítulo 6 De Génesis Y se corrompió La tierra Delante de Dios Y que más Y estaba la tierra Llena de violencia Y miró Dios La tierra Y que vio Que estaba Corrompida Porque toda carne Había corrompido Su camino Sobre la tierra Mire mi hermano El tiempo Que tuvo que vivir Noé Fue un tiempo De maldad Fue un tiempo De depravación Y de pecado Tan solo Comparable Al tiempo Que usted y yo Estamos viviendo hoy día Corrupción Violencia Maldad Y dice la Biblia Toda carne Toda Se alejó Se corrompió Se corrompió Dañó Su caminar El Evangelio Según San Mateo Nos ayuda A entender Un poquito más De que se trata Mire lo que dice En el capítulo 24 De Mateo Vaya con su Biblia Ya Capítulo 24 De Mateo El versículo 37 Dice Más como en los días De Noé Así será la venida Del Hijo del Hombre Porque como en los días Antes del diluvio Estaban comiendo Y bebiendo Casándose Y dándose En casamiento Hasta el día En que Noé Entró en el arca Y no entendieron Hasta que vino El diluvio Y se los llevó A todos Así será También La venida Del Hijo Del Hombre Míreme Lo que este pasaje Quiere significar No es que casarse Sea malo Así que usted Que está soltero Hay tiempo Para que se case Usted que está soltera Tranquila Que el tren No la ha dejado Todavía hay tren A la medianoche Lo que la palabra Quiere significar Ahí no es que Casarse sea malo O darse en casamiento Sea malo Lo que quiere significar Es que la gente Que vivió En la época De Noé Cada cual Se ocupó De darle rienda Suelta A sus deseos Cada cual Se ocupó De darle rienda Suelta A sus pasiones Y en ese caminar Se alejaron De Dios Se olvidaron De Dios Dios No era para ellos Algo relevante Algo importante Todo lo contrario Esa gente Se dedicó Se dedicó Tanto A satisfacer Sus deseos Y a ir Por lo que Su carne Le pedía Que anularon Completamente A Dios De su vida Lo sacaron Sacaron a Dios De sus escuelas Sacaron a Dios De sus universidades Sacaron a Dios De su vida diaria Sacaron a Dios Del comercio Sacaron a Dios De todo lugar Y definitivamente Cuando el hombre Saca a Dios La vida de ese hombre Se vuelve una vida De pecado Cierto o no cierto Entonces Noé Vivió días Muy difíciles Y el juicio De Dios Vino Porque el ser humano Cree Cuando se aleja De Dios El ser humano Cree Piensa Y por eso Vive así El ser humano Cree y piensa Que lejos de Dios Entonces Él Se vuelve Dios Y que puede Hacer y deshacer Pero llega un momento Donde Dios Interviene Y la Biblia Dice de esa generación Que llegó un momento Donde su maldad Donde su pecado Todo eso Subió Delante de Dios Y dice la Biblia Que Dios Dijo en su corazón Tendré que enviar Juicio Y detener Toda esta maldad Claro No es muy grato Hablar del juicio De Dios Pero es real Y llegó el día Del juicio Para esa generación Ahora Antes de Dios Enviarles juicio Dios puso Señales Para que ellos Se entendieran Reaccionaran Se convirtieran Y el Señor Pudiera evitar eso ¿Y a quien levantó Dios como señal? Diga A Noé Diga A Noé Dios levantó Como señal A Noé Regrese conmigo A Génesis Entonces Dios Puso señal En Noé Mire Es tremendo esto Pero de toda Esa generación Solo una familia Se salvó ¿La de quien? La de Noé La Biblia dice En el capítulo 6 Que cuando Dios Vio Que la tierra Se había corrompido Que la tierra Estaba llena De violencia Que toda carne Estaba corrompida Y que habían dañado El camino En el versículo 13 Del capítulo 6 De Génesis Dice que Dios Le habló a Noé Y le dijo He decidido El fin De todo ser Porque la tierra Porque la tierra Está llena De violencia A causa De ellos He aquí Que yo Los destruiré Con la tierra Y el versículo 14 Dice Hazte un arca De madera De gofer Harás aposentos En el arca Y la calafatearás Con brea Por dentro Y por fuera Y le empezó A dar unas instrucciones Y el versículo 17 Dice Y es aquí Que yo traigo Un diluvio De agua Sobre la tierra Para destruir Toda carne En que haya Espíritu de vida Debajo del cielo Todo lo que hay En la tierra Morirá Versículo 18 Léalo en voz fuerte Conmigo Por favor Uno, dos y tres Más estableceré Mi pacto contigo Y entrarás En el arca Tú Tus hijos Tu mujer Y las mujeres De tus hijos Contigo Versículo 22 Léalo también En voz fuerte Y lo hizo Así Noé Hizo conforme A todo Lo que Dios Yo he venido Hoy de parte De Dios A darte una promesa De parte De Él Y la promesa Es esta Y ese es el título Del mensaje Hoy Seremos Guardados ¿Alguien lo cree? Dígale al que está a su lado Seremos guardados Dígale de nuevo Seremos guardados Hermano Es mi deber Es mi deber Es mi deber Como hombre de Dios Declararte Por palabra de Dios Que estamos viviendo Tiempos Iguales A los que vivió Noé Estamos viviendo De cosas De cosas Aberrantes Y cada vez más Aberrantes En las que el ser humano Cae Estoy diciendo Alguna mentira En casi todos los países Del mundo Hoy día Los congresos De las naciones Los grandes proyectos Que los congresos Tienen es La aprobación De leyes Para la unidad O la unión O el matrimonio De parejas gays Y usted lo ve En toda América Latina Está en México Están discutiendo Lo mismo En Argentina Están en lo mismo Acá en Colombia Estamos en lo mismo Por todo lado Y el debate Entonces si les permitimos Adoptar o no Adoptar niños Y cada vez Los casos De aberraciones Son más profundos ¿Qué cree usted Que está subiendo De la tierra A la presencia De Dios? ¿El bien? ¿La rectitud? ¿La justicia? Los poderosos De la tierra Cada vez Usan más Su poder Sus millones Su fortuna Para corromper El derecho Cada vez más Se usa el dinero Para comprar Conciencias Y acomodar Las leyes A favor A favor De unos cuantos Y eso no es Solo en Colombia Eso está pasando En todo el mundo Cada vez más Se anuncia De guerras De levantamientos De asesinatos De homicidios Que está subiendo Delante de Dios La maldad Estamos viviendo Tiempos como Los de Noé Y la Biblia Usted leyó allá En el Evangelio De Mateo El contexto De los versículos Que leímos Es que el Señor Jesús Hablando de las señales Antes del fin Dijo Miren Una de las señales Que habrá Antes del fin Es que se vivirán Días Como los que se vivieron Allá con Noé Y por eso habló De Noé Allá en Mateo Y el Evangelio Registra eso Estamos viviendo Tiempos peligrosos Estamos viviendo Tiempos malos Estamos viviendo Tiempos de oscuridad Isaías En el capítulo 60 Versículo 2 Dice He aquí Que tinieblas Cubrirán la tierra Y oscuridad Las naciones Estamos viviendo Esos tiempos Y es nuestro deber Pastoral Declararle al pueblo Que estos tiempos Son peligrosos Que estos tiempos Son tiempos malos Que si algo Debemos tener En cuenta Y debemos tener Claro en nuestro corazón Es que somos Una generación Que está viviendo Lo mismo que vivió La generación De Noé Y el único Que fue guardado Fue Noé ¿Por qué? Muy sencillo Pero muy profundo Dice la Biblia En el primer versículo Que leímos ¿Cuál fue el primer Versículo que leímos hoy? Génesis ¿Qué? Seis Ocho ¿Qué dice? Noé Allo Gracia Hermano La gente En estos días Malos Y en estos días Difíciles Busca seguridad Y la busca De muchas maneras Pero yo quiero decirte Hoy de parte del Señor Que lo único Que nos va A nosotros A brindar La verdadera seguridad La seguridad absoluta La seguridad completa La seguridad perfecta Es Ser hallados Con gracia Delante de Dios Y sabes por qué Tú y yo Estamos aquí Porque hemos sido Hallados con gracia La gracia de Dios Nos ha cubierto ¿Verdad que sí? El favor de Dios Está sobre nosotros Diga la gracia Está sobre mí Declare lo más fuerte Diga la gracia Está sobre mí Ahora ¿Qué desató La gracia de Dios A favor de Noé? ¿Qué fue lo que hizo Que Dios se agradara De este hombre? ¿Qué fue lo que hizo Que la gracia Y el favor Y la misericordia De Dios Lo cubrieran A él Y a su casa? Cosas sencillas Pero profundas Lo primero Dice la Biblia En el versículo 9 Que leímos En La última parte Del versículo ¿Qué dice? Con Dios Caminó Noé ¿Qué hizo Que la gracia De Dios Se desatara A favor de este hombre Y de su casa? Que este hombre Caminó con Dios Iglesia Este es tiempo De caminar con Dios Este es tiempo De andar Agarraditos De su mano Este es tiempo Para vivir Una vida Metida La palabra Caminar En el hebreo Es la palabra Yalak Diga conmigo Yalak Dígalo de nuevo Y esta palabra La significación Que tiene Es que Mientras Transito Por una vereda Por un camino Mientras voy Dando pasos Traigo Conmigo Algo Que es Necesario Para ir Por ese camino Es decir La palabra Yalak Lo que quiere Significar Es que No me puedo Meter a ese camino Si no traigo Conmigo Lo que es Necesario Para poder Andar Por ese camino Entonces la palabra Lo que quiere Significar Cuando dice Que Camino Noé Con Dios Lo que está Diciendo Es Noé Tomó La decisión De Adaptarse De Tomar Todo Lo que era Necesario Lo metió En su vida Todo lo que era Requisito Todo lo que era Necesario Para poder Transitar En ese camino Con Dios Noé Lo tomó Y lo llevó Y parece No tener Mucha importancia Ni mucha profundidad Eso Pero la tiene Porque El tema Nuestro Sabe cuál es Que queremos Caminar Con Dios Queremos ir Por el camino De Dios Pero sin Llevar Con nosotros Lo que es Necesario Para poder Ir por ese Camino No sé Si me estoy Haciendo Entender O sea Mucha gente Quiere caminar Con Dios Y a la voz De la maldad Y del pecado Y de la inseguridad Y de todo lo que Se está viviendo Mucha gente Quiere Y dice Yo quiero Caminar con Dios Pero el caminar Con Dios Implica Llevar Sobre nosotros Lo que es Necesario Para poder Ir por ese Camino Por eso El Señor Jesús Dijo Mira El que Quiere Venir En pos De mí Que dijo Niéguese A sí Mismo Tome Su cruz Y que Y sígame Caminar con Dios Yalak Significa Tomar En palabras De Jesús Tomar La cruz Negarnos A nosotros Mismos Para poder Seguirlo El tema Muy claro Si tú y yo Aunque queramos Caminar con Dios Si tú y yo No tomamos Lo que Debemos tomar Para seguirlo a Él No lo estamos siguiendo Aló Estamos transitando Un camino Pero no Pero no Podríamos Decir Que estamos Caminando Con Dios Lo que Garantiza Que nosotros Podamos Declarar Estoy Caminando Con Dios Es que Tomemos Todo lo que Él Espera Todo lo que Él Manda Que tomemos Lo que Él llamó La cruz Y si usted Mira el significado De la cruz En la Biblia Es muy poderoso Porque lo que Hizo Jesús Fue Tomar Para Él Una cantidad De pecados De cosas Que no eran de Él Pero que Él En obediencia Las tomó Las trajo En esa cruz Y ahí En su muerte Las sepultó ¿Y a qué Llevó La cruz A Jesús? Lo llevó A renunciar A negarse A morir Lo llevó A pasar Momentos Dice la Biblia Que en ese Momento De angustia Su sudor Fue como Esas gotas De sangre Y en ese Momento De angustia Él dijo Padre Si es posible Pasa de mí Esta copa Fue tan fuerte Eso que No quería Vivirlo Pero en la Obediencia Dijo Más no se Haga lo que Yo quiero Sino lo que Tú quieres ¿Qué hizo Noé? Aun cuando Su generación Iba Por el camino Que se les daba La gana Ir Noé tomó La decisión De tomar Para él Todo lo que El caminar Con Dios Demandaba Y caminó ¿Qué hizo? Que se dijera De Noé Que caminó Con Dios Primero Lo obedeció Diga conmigo Lo obedeció Dice la Biblia Y lo leímos Allá en el capítulo 6 El versículo Número 22 Dice Que cuando Dios Vino para advertirle A Noé Y para decirle Lo que iba a pasar Dice que Dios Le dio la orden De hacer el arca Dios le dirigió Todo lo que tenía Que hacer Y el versículo 22 Dice Y lo hizo Así Noé Hermano Caminar con Dios Implica Obedecerle A Dios Lo que manda Amén O allá Pero digan algo Caminar con Dios Implica Obedecerlo Y sabe La obediencia A Dios No es fácil Pero es posible Lo que Dios Le mandó A Noé Dios le dijo Constrúyete Un arca Para usted Y para mí Hoy día Como conocemos La historia Es fácil hablar de eso Porque sabemos Y conocemos barcos Pero para ese momento Dios le estaba dando A Noé La orden De hacer algo Que parecía Absolutamente loco Porque nunca había llovido No se sabía Que era un arca Arca Que es eso Arca Dios le estaba Revelando a Noé Algo Que su generación No conocía De hecho Noé Fue el primer Navegante Que registra La historia No se conocía Lluvia Lluvia Que va a caer Agua del cielo Eso que es Pero este hombre Obedeció Diga conmigo Obedeció Caminar con Dios Es obedecerle Caminar con Dios Es que Dios Te pide que hagas algo Y tú y yo Lo hacemos Caminar con Dios Implica obediencia Aun cuando a veces Lo que Dios Nos manda Nos duele O no nos gusta Pero caminar Con Dios Definitivamente Es obedecerle La Biblia dice De Jesús Que fue obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Y por su obediencia Aunque en la cruz Fue humillado El resultado Es que dice La escritura Que fue exaltado Hasta lo sumo Cuando tú y yo Obedecemos a Dios Hermano Aunque aparentemente Perdamos Realmente lo que Estamos es ganando Tú sabes Que le acarreó A Noé Obedecer a Dios Acarreó Que la gente Lo tildara De loco Acarreó Que la gente Creyera Que el tipo Estaba corrido De los tornillos Hasta su familia Hermano Pero Noé Caminó con Dios Le obedeció Alguien Dígame A eso Caminar con Dios También significa Creerle Diga conmigo Fe Mire lo que dice Hebreos 11 7 De Noé Dice por la fe Noé Cuando fue advertido Por Dios Acerca de cosas Que aún no que No se veían Nadie había visto Llover todavía Nadie había visto Una embarcación Ni una canoa Ni un barco Menos un arca Tan gigante Dice con temor La palabra temor Ahí no es miedo La palabra temor Ahí es respeto Con respeto Que hizo Preparó el arca En que su casa Se salvase Y por esa fe Condenó al mundo Y fue hecho heredero De la justicia Que viene Por la fe Caminar con Dios Es creerle a Dios Caminar con Dios Es que va a haber Muchas cosas Que parecen Locas y absurdas Pero si Dios Lo dijo Yo lo creo Esta generación En la que estamos Viviendo Hermano Es una generación Cuya fe Está muerta La gente No quiere Creerle a Dios Mire Les es más fácil Creer en unas Bobadas Creen en ovnis Nuestra generación Hoy día En el mundo Cree En países Se cree Que un animal Es Dios Aló La gente Está tan Alejada De Dios Que terminan Hasta creyendo Que Dios No existe Y el ateísmo Es no más Que una declaración De que Dios ha muerto Dios no existe Pero cree en eso Que salvó a Noé Que caminó con Dios Y como demostró Noé Que caminó con Dios Primero Fue obediente Segundo Le creyó a Dios Lo que le dijo Parecía una locura Pero la fe De Noé Condenó al mundo Hermano Este es tiempo Como nunca antes De creerle a Dios Todo lo que nos diga No abras tu corazón A la duda Aunque la gente Te señale Aunque la gente Te critique Aunque la gente Diga de ti Todo lo que se le dé La gana decir Siempre nos van a criticar Por A, B O C, O D O X, O Y Siempre nos van a criticar Olvídate de la crítica Créele a Dios Aunque te critiquen Eso Preservará tu vida Preservará tu casa Ahora ¿En qué más demostró Noé Que caminó con Dios? En que Se preparó Diga conmigo Se preparó Hermano Prepárate Prepárate ¿Cómo se preparó Noé? Construyendo el arca Buscó la madera Siguió las indicaciones Que Dios le dio Dios le mostró Dios le reveló Él nunca había hecho eso Nunca ni siquiera Había visto una Porque cuando uno ve algo Pues ya tiene como Un marco de referencia Pero Noé Nunca había visto Nada parecido Pero dice la Biblia Allá en Hebreos Que leímos Dice Que por la fe Cuando fue advertido De cosas que ni se veían Con respeto Por lo que Dios Le había dicho Preparó Diga conmigo Se preparó Preparó el arca La construyó Se esforzó Hermano Tú y yo Demostramos Nuestro caminar Con Dios Preparándonos Y yo te digo Mira prepárate Dios me ha enviado Hoy a decirte Iglesia claramente Preparémonos Este no es tiempo De dormir Este no es tiempo De estar por ahí Como mirando Para el aire No Este es tiempo De estar preparados Este es tiempo De redoblar La oración El ayuno La vigilia La venida del Señor Está cerca El rapto de la iglesia Está cerca El acontecer mundial Así lo demuestra Debemos estar preparados Desafortunadamente La iglesia de Jesucristo En este tiempo Está durmiendo La gente está Con afán Por riquezas Por casas Por empleos Por carros Cosas terrenales Perecederas Hermano Yo creo en la prosperidad Que Dios da Yo creo en la bendición Te lo he predicado Y te lo seguiré predicando Porque es verdad Pero eso No nos puede alejar De la otra realidad Es tiempo peligroso Y debemos estar Preparados Tenemos que prepararnos Y el Señor Nos está llamando Pastores A que este mensaje Vuelva a los púlpitos Porque este mensaje Se ha perdido Y yo hoy pido Perdón por eso Y estamos tan Tan ocupados En lo terrenal Y nos afanamos Tanto por lo terrenal Pero el acontecer mundial Nos demuestra Que eso es pasajero Que eso es vano Y si no Pregúntale a la gente De Haití Que tenía algo Y en menos de un minuto Ya no lo tenía Aló Años y años De trabajar De esforzarse De acumular riqueza Y en un minuto Se pueden ir Aló Y entonces A la final ¿Qué nos queda? Diga Lo espiritual A la final ¿Qué queda? A la final ¿Qué queda? Lo espiritual Lo celestial Por eso la escritura Dice Mire no pongan Su corazón En las riquezas Las cuales son Inciertas No pongan Su corazón En eso Iglesia No vamos a poner Este año Nuestro corazón En eso Dios nos va A dar riquezas Claro que sí Dios nos va A prosperar Claro que sí Dios nos va A bendecir De hecho Este es tiempo De gloria Para que seamos Bendecidos Y prosperados Pero ojo Que eso No nos lleve A descuidar Nuestra preparación Aleluya Dile al que está A tu lado Prepárate Dile la venida Del Señor Está cerca Dile Dile mucha gente La tiene por tardanza Dile Dile Mucha gente Se mofa ¿Sabes? Cuando uno Le habla de esto A mucha gente Dice Si lo mismo He escuchado Hace 20 años Y no pasa nada Ten cuidado Porque la Biblia Dice que el día Y la hora Nadie lo sabe Y será como En un abrir Y cerrar de ojos Y una de las señales Es que los tiempos Eran parecidos A los de Noé Dice la Biblia Allá en el Evangelio De Mateo Que leímos Dice la Biblia Que no entendieron Los de la generación De Noé No entendieron Hasta cuando Vieron el diluvio Hasta cuando Ya no había nada Que hacer Que Dios Nos guarde A nosotros De no entender Que Dios Nos guarde A nosotros De que nuestro Entendimiento Este cegado Y sabes Que cierra El entendimiento Sabes Que lo cega Sabes Que no lo deja ver El afán Por lo que El mundo Ofrece El cristiano Que está concentrado Solo En un afán Por lo que El mundo Ofrece Ese cristiano Se enseguece El espíritu Del mundo Se le mete Y lo único Que busca Es lo terrenal Lo único Que busca Es lo finito Pero Dios Nos está llamando A prepararnos Porque la gloria Que nos prometió Es mayor Que lo terrenal Es una gloria Celestial Esa gloria Es la que viene A través de la salvación Que Cristo Vino a ofrecernos Alguien alabe Su nombre En esta mañana Dios está pidiendo De nosotros Que levantemos Un mover de oración Hermano Quiero desafiarte A que te levantes En las madrugadas A orar Eso te prepara Es increíble Que la mayoría De cristianos Hoy día Salen a la calle En las mañanas Sin tener Ni siquiera Cinco minutos De comunión Con Dios Nos paramos Nos bañamos Nos quitamos El aliento De elefante Comemos algo Y a trabajar Y a estudiar Y a estudiar Y no tenemos Tiempo Para hablar Con Dios Y eso Nos está pasando A muchos Y el Señor Dijo claramente Velad Y orad Porque no sabéis El día Ni la hora Bienaventurado Aquel Que cuando su Señor Venga Lo halle haciendo Aló Hace cuánto Que no tienes Una vigilia Con Dios No acá en la iglesia No una tuya Personal Hace cuánto Que no le ofreces A Dios Una noche En la que buscas Su presencia Hace cuánto Que no tienes Un tiempo De ayuno Largo Hace cuánto Hace cuánto Que no le dedicas Siquieras Una hora Al Señor En oración Antes de irte A trabajar O antes de irte A estudiar Hace cuánto Revísate Porque esas Son las cosas Que nos preparan El local Nuevo Que Dios Te va a dar No te prepara El carro Nuevo Que Dios Te va a poner A manejar No te prepara La empresa Poderosa Que produce Muchas utilidades Y que Dios Te va a dar Va a ser buena Pero ella No te prepara De hecho Cuando el Señor Venga por nosotros Eso se quedará Aquí Eso no echará Para arriba Echará para arriba El que esté Preparado Y de que serviría Tener la mejor Casa El mejor Carro Y la mejor Empresa Si nos vamos A quedar Aquí Aló Ayúdanos Señor Ayúdanos Padre Ayúdanos Señor Dios está convocando A esta iglesia A la oración Dios está convocando Al pueblo A la oración Hermanos Si tú no puedes Venir a la iglesia A orar Al amanecer Con Dios De 5 a 7 Hazlo en tu casa Únete Con la gente De tus grupos Busquen una casa Donde se puedan unir Pero Dios está Vive Jehová En cuya presencia estoy Que Dios me envió A decirte hoy Que te prepares Que nos preparemos Y lo que nos prepara Es la vida De oración De ayuno De comunión Con Dios No tomes el caminar Con Cristo A la ligera Porque ligero no es El caminar con Cristo Es sencillo Pero profundo Noé lo entendió Y eso lo guardó ¿Quieres estar seguro? Camina con Dios Te voy a Hacer un resumen Del mensaje Para que te quede claro No quiero Dejarte confundido El título del mensaje Es Seremos guardados Dios me dio esa promesa Y yo la creo Y yo quiero invitarte A que la creas Tú también Pero que hizo Que Noé fuera guardado Diga La gracia de Dios Esto no es por méritos Humanos Esto es por gracia divina No seremos guardados Porque tú y yo Seremos la última Coca-Cola del desierto No Seremos guardados Porque Dios es muy bueno Y para siempre Su misericordia Ahora ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé? Para que la gracia Lo cubriera Lo primero Caminó con Dios Y dentro de ese Caminar con Dios Te he explicado Que le obedeció a Dios Le creyó a Dios Y se preparó Pero lo segundo Señor Tú eres mi prioridad Pero dígalo Si de verdad Usted lo cree Si de verdad Eso es realidad En su vida Levante su manito Y dígale Señor Tú eres mi prioridad Mire mi hermano El capítulo 8 Que leímos De Génesis Versículo 20 Dice Y edificó Noé Un altar a Jehová ¿Qué hizo? Mire Lo pongo en el contexto De ese versículo No me lo quite de ahí Déjenmelo ahí Este versículo Si usted lee Allá en su casa Usted va a leer Toda la historia Usted ve como Se relata Que cuando vino El diluvio Desde el día En que Dios Porque fue Dios mismo El que le cerró La puerta al arca Desde el día En que cerró La puerta del arca Dios Y empezó a caer agua Por 40 días Y 40 noches Noé Estuvo en esa arca Junto a su familia Y junto a los animales Que Dios le dijo Que llevara Noé estuvo allá Por un año Y 10 días Diga un año Y 10 días O sea duró En días nuestros Duró 375 días Duró Noé Y escúcheme Y escúcheme Este versículo 20 del capítulo 8 de Génesis Relata El primer Acto Que Noé Hizo Cuando salió Del arca El primer Acto Que él hizo Después Después de durar Un año Y 10 días En esa arca El primer Acto Que él hizo No fue Construirse Una casa El primer Acto Que él hizo No fue Buscar a ver Donde iba Habitar Con sus hijos El primer Acto Que él hizo No fue Sacar los Animales El primer Acto Que él hizo Fue Levantar Un altar De adoración Para su Dios Dios Era prioridad En la vida De Noé Alguien Alabe Su nombre Y dice la Biblia Que Noé Le dio A Dios Mire Yo quiero Que lo Entienda Dios Me lo Hizo Entender Que eran Esos Animales Para Noé Su Subsistencia Que era Todo había sido Destruido Que había En la tierra Nada El olor A muerte Porque había Muerto Toda carne Animales Aves Lo que se arrastra Los seres humanos Que había Todo había muerto Que olor subía Usted Ha visto las imágenes De Haití Que produce Tanta muerte Un buen olor Que produce Tanta muerte Un olor Horrible Desagradable Que eran Esos animales Para Noé Diga Su subsistencia Dígalo Un poco más fuerte Pero como Dios Era la prioridad Para Noé Cuando Noé Sale del arca Lo primero Que hace Es levantarle Un altar A Dios Y tomar Animales Limpios Lo cual Indica Que Noé Le dio Lo mejor A Dios A Él A Él No se le ocurrió Traer por allá El cuervo No se le ocurrió Traer por allá Un animal Inmundo No Él tomó Los mejores animales Los animales Limpios Las aves limpias Y las ofreció En el altar Para Dios Hermano Que Dios sea Nuestra prioridad Y que a Dios Le demos Lo mejor Y yo quiero decirte algo Mira Dale ese aplauso Al Señor Mira Mírame por favor Que voy a terminar Pero Si me prestaste atención En todo el mensaje Te pido que por favor En este momento final Me la prestes Con mayor intensidad Porque voy a desatar Sobre ti Una palabra Que Dios me dio Vive el Señor Que no miento Que me la dio Para la iglesia manantial Y es una palabra Que va a traer Paz a tu corazón Yo sé Y lo sé No porque yo te la predique Sino porque El Espíritu Santo La va a confirmar A tu espíritu Y tú vas a saber Que esta palabra Es segura De parte de Dios Para ti Mírame Este hombre Le dio la prioridad A Dios Eso es muy Muy sublime ¿Por qué? Porque lo que Noé Estaba sacrificando En ese altar Era su sustento Y lo que estaba diciendo Noé con esto Es Dios Todo ha sido destruido No queda nada Entonces mira Piensa Piensa por un momento El Señor Nos guarde a todos Pero eso es como Que Bogotá Fuera destruida Y no te queda nada Y resulta que lo único Que guardaste Fue unas cuantas Provisiones Y el primer acto Que tú haces Una vez pase eso Es decirle a Dios Es decirle a Dios Dios te entrego esto Te lo ofrezco ¿Cómo le parece a ustedes? Amén ¿Pero cuantos lo harían? ¿Pero cuantos lo harían? Aló Porque una cosa Es entregarle a Dios De la sobreabundancia Que Él me da Y de lo mucho Que Él me da Una cosa es entregarle A Dios De eso Y llamémoslo De alguna manera Digamos que eso En cierta forma Es fácil Porque estás dando De lo mucho David dijo De lo recibido De tu mano Te damos Pero Noé estaba dando De lo que De lo que le quedaba Frente a que Todo había sido destruido Y usted no encuentra Un hombre reclamando Usted no encuentra Un hombre quejándose Usted encuentra Un hombre levantando Altar Y mira Pero yo quiero poner Esta palabra Sobre tu vida Ve conmigo Apocalipsis Capítulo 6 Versículo 6 Leamos desde el 5 Cuando abrió El tercer sello Oí al tercer ser viviente Que decía Ven y mira Y miré Y aquí un caballo negro Y el que lo montaba Tenía una balanza En la mano Y oí una voz De en medio De los cuatro seres vivientes Que decía Dos libras de trigo Por un denario Y seis libras De cebada Por un denario Pero no dañes El aceite Ni el vino Quiero decirte Los sellos De la ira De Dios Están desatados Sobre la humanidad Y quiero decirte Que la crisis Económica mundial Que se está viviendo Hoy día No es más Que parte Del juicio De Dios Que ha sido desatado El caballo negro Y quien lo monta Está desatado Por todo el mundo Trayendo crisis En las finanzas Porque la ira De Dios Está siendo desatada Frente a la opresión Frente a la desigualdad Frente a la iniquidad Que el mundo Está viviendo Y quiero que sepas Que la crisis Económica Los analistas Piensan que este año Se va a salir de ella Pero este año No se saldrá De ella Empresas Seguirán cerrando Puestos de empleo Se seguirán perdiendo Pero escúchame esto Es palabra profética Segura para ti Y para mí Al que monta El caballo negro Que está Destruyendo La economía Del mundo Le fue dada Una orden Toca lo que quieras Pero no dañes El aceite Ni el vino Y claramente La Biblia Cuando habla del aceite Está hablando del Espíritu Santo Y claramente Cuando la Biblia Habla del vino Está hablando del pueblo Que está bajo la sangre Del Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Así que te digo No temas No desfallezcas Aunque todo se acabara Aunque todo fuera quitado Tú y yo No seremos dañados Oh alguien recibalo Alguien recibalo Alguien recibalo Tú eres pueblo De aceite Tú eres pueblo De unción La unción Está sobre ti Tu negocio No será dañado Tu empresa No será dañada Tu economía No será dañada Tú eres pueblo Que estás bajo el vino Tú eres pueblo Que estás bajo la sangre Tú no serás dañado Tú eres pueblo Tú eres pueblo Tú eres pueblo Tú eres pueblo